No podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, no es difícil de lo que pensé Me dejaste mi puerta entre abierta Y en la de tus hijas y en la de tus hijas No podía quedarme sin ti y no puedo 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 Y en el tiempo de los otros no existen Por todo lo que veo en ti No podía quedarme sin ti y no puedo No podía quedarme sin ti y no puedo ¿Cómo estás aquí? Esos años de que ya no saben nada Ni han sabido ser feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que será inocente Me serías un dolor Que las cosas bonitas tan sencillas Es que puede pedirse Por la pata que me haces aquí Y por todo lo que veo en mí No te apartes de mí, oh no Todo lo que Dios ve de la vida Lo he encontrado solo en mí Y resulta que tú no estás aquí Esos años de que ya no saben nada Ni han sabido ser feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no